Finanzas, Alfredo Turner. El aplauso del pueblo de Villa del Salvador. Bueno, muchas gracias. Es un gran honor para mí estar aquí reunido con ustedes. Señor Máximo Huarcaya, presidente de la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de Micro y Pequeña Empresa del Cono Sur de Lima. Señor Julio Pardavé, presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa. Congresista Ana María Choquehuanca, compañera de trabajo. Congresista Manuel Damert, gran amigo de la infancia. Señor Andrés Lobos, teniente de gobernadores Villa del Salvador. Es para mí un placer estar hoy día con ustedes, celebrando el trigésimo aniversario de la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa, del Cono Sur de Lima. Yo admiro mucho la fuerza y determinación con la que ustedes llevan adelante sus negocios en un país que ha tenido épocas muy difíciles. Su energía emprendedora ha sido y será uno de los motores detrás del crecimiento de este país. Como ministro de Economía, quiero agradecerles a todos los gremios del Parque Industrial de Villa del Salvador y a los otros gremios que hoy nos acompañan, a los metalúrgicos, productores de muebles, artesanos, confeccionistas de calzados y ropa, bodegueros, agropecuarios, comerciantes y transportistas, por su gran contribución al desarrollo del Perú. Durante la campaña electoral, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió a impulsar sus negocios a través de beneficios que le permitan prosperar y transitar más fácilmente ese difícil camino hacia el crecimiento. Este gobierno apuesta por que las empresas crezcan y sean el centro de la expansión económica del país. No queremos ser un país que dependa de las exportaciones de materias primas y minerales. Es necesario que veamos más allá. Es necesario que entendamos que nuestra mayor fortaleza está aquí, reunida, nuestra gente. Los peruanos somos trabajadores, somos gente con coraje y sin temor al trabajo duro. Somos gente comprometida con sus familias, comprometida con el país. Por ello, en el gobierno de PPK, estamos decididos en generar fuentes de crecimiento interna en todos los peruanos, en la de ustedes, que sean un pilar fundamental. Para eso estamos trabajando en dos frentes distintos. El primero es la reactivación de la inversión privada y en infraestructura. Hemos logrado que el Congreso nos permita más holgura para aumentar la inversión pública. Sin eso, nos habríamos visto obligados a hacer un ajuste abrupto en la economía. Esta mayor holgura para invertir nos permitirá hacer proyectos de infraestructura que no solo mejorarán la vida de miles de peruanos, sino que también reactivarán nuestra economía. Más obras significa más empleo, más dinero en nuestros bolsillos y, por tanto, más oportunidades de negocio. Pero también mejores condiciones para hacer negocios, carreteras para conectar proveedores con compradores, puertos que creen nuevas rutas y permitan reducir sus costos de transporte, mejores precios y mayor dinamismo en nuestro mercado. El segundo frente es el de la formalización y crecimiento empresarial. Sabemos lo difícil que ha sido para ustedes hacer empresa y lograr que sus negocios crezcan. Por ello, estamos trabajando para que el camino del crecimiento y la formalidad deje de ser tan agreste y que no sea una traba a su esfuerzo. Es por ello que hoy quiero contarles lo que ya hemos avanzado en beneficio de los micro, pequeños y medianos empresarios de la economía del país. Hemos comenzado a reformar completamente la SUNAT. La SUNAT no puede ser un obstáculo para el crecimiento. No tiene sentido que ustedes, empresarios que están ocupados sacando adelante sus negocios, tengan que trasladarse a la SUNAT, hacer largas colas, seguir en gorrosos trámites y perder a veces cientos de horas intentando cumplir con sus obligaciones. Ya bastante difícil ha sido conseguir el dinero que están declarando como para pagar sus impuestos, también lo sea. No puede ser que pagar sus impuestos sea más difícil que ganar el dinero para hacerlo. Por eso, estamos construyendo una entidad amigable, accesible, con procesos sencillos, con facilidades para las pequeñas empresas en su tributación y con procesos digitales en sus trámites para que no tengan ni siquiera que salir de sus negocios. Por ello, a partir de ahora, cero colas. Atención personalizada y preferencial a personas con trámites inmediatos. Nunca más tendrán que esperar horas para un trámite que se demora minutos en realizarse. SUNAT única. Nadie tendrá que viajar a la ciudad en que sacó el RUC para hacer sus trámites. El Perú es uno solo y la SUNAT también. Ustedes podrán hacer trámites en cualquier parte. No habrá más gastos de traslado entre regiones. Una central telefónica para consultas RUC y la mejora de los servicios en la web. No les queremos quitar más tiempo teniendo que perder oportunidades y recursos. Ahora podrán realizar trámites desde su hogar o negocio. Desplazarse e incluso en zonas que no cuentan con acceso a internet tan solo con su teléfono celular. También los microempresarios cuentan ahora con beneficios para fraccionar sus impuestos hasta por 72 meses. No más persecución ni acoso a los peruanos emprendedores. Pueden estar tranquilos. SUNAT no será más una institución que asfixie a los pequeños empresarios. El propósito es facilitar su tránsito hacia la formalidad, hacer mayores oportunidades de negocios, crédito más barato, ventas al Estado, ventas a empresas grandes y no vivir preocupado por no poder cumplir con sus obligaciones tributarias engorrosas. Asimismo, a partir del año 2017, el impuesto general a las ventas bajará un punto porcentual de 18 a 17% y nuestra intención es seguirlo bajando anualmente hasta llegar al 15%. Eso les dejará a ustedes más dinero y facilitará hacer negocios con otras empresas formales. Hoy, si uno de ustedes compra sus insumos a proveedores informales pero quiere venderle a una empresa formal, tiene que pagar 18% de impuesto a sus ventas. Eso quiebra a cualquiera. Nosotros queremos que ustedes tengan más oportunidades de crecimiento. El Ministerio de Economía está trabajando coordinadamente con los cuatro brazos financieros del Estado, Banco de la Nación, Cofide, Agrobanco y Mi Vivienda para lograr la revolución del crédito. Por primera vez en el Perú, el crédito estará al alcance de todos los peruanos, pues la banca privada se apalancará en ellos para ofrecer créditos más baratos y plazos más convenientes. Si alguno de ustedes quiere conseguir un préstamo en algún banco, nosotros disminuiremos el riesgo de ese préstamo con garantías y otros mecanismos para que las tasas sean más bajas y mejores para sus negocios. Ese financiamiento significará para ustedes un impulso fundamental para el desarrollo de sus empresas. Espero regresar aquí... Gracias. Espero regresar aquí en menos de dos años y ver que sus empresas han crecido y que sus inversiones ya les han dado frutos. Por otro lado, no solo queremos crecimiento para los que estamos aquí presentes. Buscaremos que cada región, provincia y distrito del país prospere. Vía El Salvador fue construida hace poco más de 30 años por peruanos pujantes que buscaban un mejor futuro para sus familias. Con seguridad, muchos de ustedes pueden dar detalles de esa historia. Algunos de ustedes tal vez viven de otras regiones o sus padres son de otras ciudades de la costa, sierra o selva. Me atrevo a decir que no hay una persona aquí que no tenga familiares o seres queridos que vivan fuera de Lima. Es por eso que a todos nos preocupa que cada sol invertido en las distintas regiones de nuestro país sea usado en obras realmente necesarias. Obras que eleven la calidad de vida de las personas, obras en agua y saneamiento, salud, educación, infraestructura vial, entre otros. En el Ministerio de Economía ya hemos empezado el trabajo conjunto con los gobiernos regionales y municipios para destrabar los proyectos que tenían paralizados, a veces por años. Hemos enviado a todas las regiones grupos de especialistas en proyectos de inversión. Estos especialistas están trabajando hombro a hombro con los funcionarios públicos regionales y locales para sacar adelante los proyectos. Ya se han destrabado proyectos como el puerto de Pisco, la terminal San Martín, la autopista del Sol, entre otros. Estos proyectos abren mercado, generan empleo, dinamizan la economía y permiten el progreso de las familias peruanas. También hemos propuesto al Congreso adelantar las transferencias de recursos a los gobiernos subnacionales del mes de junio a marzo, pues es nuestra prioridad el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales. No tiene sentido que el dinero llegue a las regiones tarde y desfasado. Necesitamos que tengan más tiempo para planificar y ejecutar obras fundamentales para la población en sus regiones. Y por supuesto, lucharemos para combatir la corrupción. Estamos creando el nuevo sistema de abastecimiento público que consiste en que todas las compras y abastecimientos de las instituciones públicas serán reguladas y supervisadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Todas las compras serán públicas y transparentes. Toda la información estará a disposición de ustedes para que también puedan ejercer derecho a control. Y muchas de estas compras se les dará acceso a la pequeña y mediana empresa para que le puedan vender al Estado. Vamos a administrar bien nuestras compras, estandarizar, ordenar, articular, pero sobre todo ahorrar dinero de los contribuyentes. Por supuesto, trabajaremos de la mano de las pequeñas y microempresas para que puedan licitar con el Estado uno de los beneficios de la formalización. Hoy he querido compartir con ustedes algunos avances. En todos los sectores del gobierno han habido logros y reformas muy importantes que han sido anunciados por el Presidente de la República y los mismos ministros de otras carteras. Pero este es solo el inicio. Vamos a seguir trabajando para servir a todos los ciudadanos, sobre todo a los que más lo necesitan. Nuestro objetivo es trabajar por el Perú. Anhelamos dejar el 2021 un país más desarrollado, más moderno y con mayores oportunidades para emprendedores, donde nuestros hijos y nietos hagan sus sueños realidad. Sueños que comenzaron cuando hace poco más de tres décadas un conjunto de familias llegó a este lugar y comenzó la historia de Vía El Salvador. Una historia de coraje, emprendimiento y sacrificio que ha dado frutos importantes, pero cuyo potencial aún tiene mucho que ofrecer. Por eso, hoy les propongo trabajar juntos, juntos en el sueño de un Perú mejor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.